Decimos siempre que desde el 7 de octubre el mundo es realmente bastante más inseguro, ¿no? El ataque justamente que se ha perpetrado hasta el 7 de octubre se ha convertido en el mayor alcance de la historia de Israel. Estamos viviendo y viendo imágenes sinceramente terribles. Estamos asistiendo, como dice el Papa Francisco también, a una guerra, tercera guerra mundial de apedacitos. Este es un capítulo más en todo caso. Y son cosas que cuestan entender. Uno recuerda de haber leído y uno recuerda inclusive el ataque de Yom Kippur que tuvo lugar hace alrededor de 50 años exactamente. Y trata de entender un poco y a veces no logra entender de todo. Y para eso nosotros siempre tenemos la idea de contactarnos con aquellas personas que puedan y que nos ayudan a entender un poco estas cuestiones. Estamos hablando justamente de un ex embajador argentino en Israel. Su nombre es Mariano Caucino y estamos en contacto con él muy amablemente. Mariano Caucino, ¿cómo le va? Es un placer saludarlo. Raúl Vázquez es mi nombre. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Igualmente. Bueno, preocupado, ¿no? Porque hemos vivido un atroz ataque terrorista de jamás contra el Estado de Israel. Desde el 7 de octubre ya estamos 10 días después de que esto se ha desatado. Y el salvajismo parece que crece, ¿no? Bueno, efectivamente, como usted dice, se trató de un ataque terrorista más grande contra el Estado de Israel. Y ha sido obviamente sorprendente, tanto para la población como para las autoridades del país y para el mundo entero. En la idea de que el país cansa sobre la concepción de tener una parte de seguridad y inteligencia muy sofisticado en condiciones de prevenir o de al menos reprimir en forma inmediata un ataque de testigo. Por otro lado, ustedes saben que estos ataques se venían desarrollando casi sin solución y continuidad de hace muchos años en Francia-Gaza. Tanto por parte de Hamas como por parte de la fija dinámica. Pero nunca con la magnitud, la envergadura y el alcance que este ataque supone. Lo cual nos obliga, como usted dice, a estudiar o a tener en cuenta, record dicho, las repercusiones y las consecuencias en el conflicto regional y su alcance global, ¿no? Detrás de Hamas definitivamente se esconde, ¿no? La ideología iraní, ¿no? O el régimen iraní, ¿no? Sí, el régimen iraní, porque el pueblo iraní no va a ser culpable de esta situación, al contrario, es víctima de esa teocracia fundamentalista que existe en Irán, que gobierna de Gaza desde hace 44 años y que promueve una agenda anti-occidental, anti-israelí, que niega el de los autos, que promueve la destrucción del Estado de Israel y que impulsa un arma nuclear que implica una amenaza para la paz y la seguridad internacional y que es una fuente permanente de impulso y de promoción de terrorismo a escala global, lo hemos comprobado incluso nosotros aquí en nuestro país. Sí, sí, claro. Y lo traigo un poquito para estos lugares también. Digo, ¿por qué piensa que presidentes y referentes, ¿no? Como Pietro y Evo Morales, se manifiestan a favor de Hamas? O en Argentina, por ejemplo, Miriam Bregman se negó a hacer un minuto de silencio por lo que sucedió en Israel. ¿Hay una confusión en eso? ¿Usted cree que esto se genera una confusión? Porque algunos plantean que jamás representa Palestina, y esto no es así. ¿Por qué ocurren estas cuestiones a nivel global, inclusive? Bueno, lo que ocurre es que desgraciadamente la izquierda latinoamericana, y la izquierda argentina en este caso, lamentablemente, como usted sabe, tiene a mi uno un nivel de hipocresía y de arbitrariedad en algunas definiciones, en algunas concepciones, es inaceptable, ¿no? Pero no se aprende a nadie, desgraciadamente. Se trata de personas que en el fondo están avalando las dictaduras que hay en las Américas, no las cuatro dictaduras que hay en las Américas, en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Y gobiernos, muchos de ellos, de origen democrático, pero que en su política son avales de esas dictaduras, como el caso del gobierno de México, el gobierno de Colombia en este caso, el de Brasil y el de Argentina, ¿no? Fue otro gobierno democrático, pero que en su política exterior está orientada a defender y a proteger a esas cuatro tiranías. En ese sentido, tienen una relación directa o indirecta con el régimen de Irán, y esa es la razón por la cual terminen teniendo esta postura, que es inaceptable, por supuesto. Así es. Yo me imagino, bueno, es difícil saber cuánto puede durar esto, pero ¿cómo imagina usted que continuará este conflicto? Obviamente la guerra, lo que se viene y la respuesta israelí seguramente va a ser contundente, va a ser sólida, va a ser fuerte y va a ser dura. Pero, ¿cómo imagina que continúa usted, a partir de su experiencia, este conflicto? Mire, es difícil saber cómo puede evolucionar. Lo que sí, yo tiendo a pensar, es que por un lado, el conflicto... Primero, no hay un conflicto en Medio Oriente, ¿no? Sino que hay varios conflictos superpuestos, interrelacionados. Pero el más importante de ellos probablemente sea que enfrenta a sunistas y shittas en el mundo islámico, y que en el mundo actual enfrenta a la bestia de Irán, y ese conflicto es probable que subsista. Y en ese sentido, es altamente probable que Irán, a través de sus aliados, o sus tentáculos, podríamos decir, actúe en el sentido de buscar impedir el acercamiento progresivo que ha tenido Israel con muchos países árabes sonistas moderados, como Egipto, Jordania, o algunas monarquías del Golfo, y el acuerdo que estaba negociando con Arabia Saudita. Y en ese sentido, es probable que Irán continúe con esa actividad, de forma directa o indirecta. Por otro lado, es necesario mencionar que todos estos episodios tienen lugar en el marco de un descenso notable de las relaciones y de las potencias, y que implican un drástico descenso de la política mundial. Porque en este momento, y en los últimos años, los Estados Unidos y la República Popular China, los dos primeros países del mundo, han venido desarrollando una muy mala relación, que se ve acompañada a su vez por la muy mala relación que han venido desarrollando los Estados Unidos con la Federación Rusa, que es el tercer actor más importante del mundo. De modo tal que, en esas relaciones triangulares que hay entre las tres principales potencias, hay un descenso muy importante, sobre todo, y en los cabos, sobre todo, muy importante para los intereses occidentales, porque esa muy mala relación de los Estados Unidos, tanto con China como con Rusia, terminó repercutiendo en un fortalecimiento, una alianza, casi diría, al contrario de la historia, entre Rusia y Chivo, dos potencias que tradicionalmente han sido enemigos y que han sido rivales durante siglos. Pero, lo cierto es que, fíjense que en este último tiempo, en los últimos dos años, por ejemplo, se ha profundizado el conflicto ucraniano, que ya venía existiendo, pero se transformó en una guerra convencional a partir de la invasión rusa-Ucrania, se produjo hace un mes aproximadamente una situación muy complicada en la República, en la llamada República de Alcá, es decir, en Nagorno-Karabakh, la población armenia, se ha visto en un drama humanitario, que lo que está trasladado sea a Armenia, estamos hablando de 100.000 personas, o otra vez más, y ahora recrudece este conflicto, que de alguna manera vuelve a poner al conflicto palestino, en la primera plana de los 10 años, cuando era un conflicto que no estaba resuelto, pero si estaba relativamente atasiguado. Estaba tranquilo, sí, sí. Así que, de esa manera, usted lo que menciona es correcto, en el sentido de que hay una aceleración de conflictos que ya existían, que probablemente subsistan, porque son difíciles de ser resueltos, pero que podrían acelerarse, profundizarse, con consecuencias lamentablemente graves, en términos de la vida. Sí, y le sumo, y también le pido su opinión al respecto, algunos plantean que, en el caso de que se compruebe, que creo que puede ser, sin duda es así, que detrás de este ataque está Irán, sería, obviamente, una, digamos, esto podría constituir una suerte de amenaza a la paz internacional, porque Irán, como usted dijo recién, procura, de alguna forma, completar un programa nuclear, y esto provocaría, posiblemente, una carrera de proliferación nuclear en la región que se podría extender. ¿Usted considera que esto es posible? No hay duda de eso. Mire, sí, Irán consigue completar su programa nuclear y acceder a armas nucleares, lo cual es un extremo que los especialistas sostienen que no están alojados, porque una vez que en un país de ahora complicar el sitio de enriquecimiento grano, o el paso de ahí a conseguir un arma nuclear es prácticamente corto. Eso implicaría que los demás países de la zona, fundamentalmente Arabia Saudita o Egipto, incluso algunas de las monarquías de Golfo, se verían casi unidades, en algún punto, a buscar un arma similar. Y entonces eso desestabilizaría aún más esa región. Usted sabe que en el mundo solamente hay nueve países que tienen armas nucleares. Y hay un consenso en la comunidad internacional que busca la no proliferación de armas nucleares y más en manos de regímenes que son verdaderamente problemáticos para la estabilidad del sistema. Pero, bueno, es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad, por supuesto, y es extremadamente difícil de administrar. Pero esa posibilidad sería muy mala, muy negativa, pero no es imposible que tenga lugar. Le hago la última y le agradezco muchísimo por este tiempo, Mariana Cousin. Por favor. Usted sabe que, hablando más que nada, es casi una pregunta egoísta, ¿no? Espero que la comprenda. Estamos seguros aquí en la Argentina, digamos, más allá de las cuestiones que se están sucediendo y que hemos vivido y que estamos viendo ahora en Europa, que está en alerta. Por más que estemos a 10.000 kilómetros, estamos seguros aquí en la Argentina, hemos tenido, inclusive hemos ingresado a los BRICS, lo cual genera también una cuestión política o ideológica que es tangencial, pero que tiene que ver. ¿Usted qué piensa respecto a eso? Mire, el terrorismo no reconoce fronteras. El terrorismo, lamentablemente, el terrorismo probablemente no desaparezca de la manera que la delante, porque al lado de la historia, el terrorismo ha adoptado distintas formas para su desarrollo de distintas latitudes y con distintas modalidades. Desgraciadamente, la historia ha demostrado que en ningún país de la tierra, para que puedan ocurrir actos terroristas. Incluso los países más sofisticados y avanzados del mundo no pudieron impedirnos. Pero en el caso nuestro, también han sido víctimas directas del terrorismo, en dos casos hace más tantos años, que tienen como principal responsable y progreso a la República de la Misericordia. Sí, 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 sí. Entonces, si el tema de la República de la Misericordia eso va a ocurrir a nosotros, les digo que queremos que no, les decimos que no, hay que luchar contra esa posibilidad, pero desgraciadamente, tampoco si yo les dijera que está descalentado, estaría pasando, la verdad. Pero ni aquí, ni en ninguna parte del mundo. Así es, así es. Mariano Causino ha sido muy amable por regalarnos este rato para tratar de entender un poquito más un conflicto difícil, complejo, evidentemente que va a seguir lastimando a este mundo cada día más complejo. Así que muchísimas gracias por este rato. No, gracias a ustedes, muy amable. Gracias por llamar. Adiós. Era Mauricio Causino, ex embajador argentino en Israel, comentando últimamente, planteó esto de el terrorismo no reconoce fronteras, dijo, así que este, nada, cuidémonos.